Vamos a hablar de que anoche se entregaron los premios Luisa Beil a la labor teatral 2014-2015. Y Karina Cáceres llevó la estatuilla, mejor actriz protagónica por el final del arco iris. Y por supuesto hablamos con ella, y de esta manera lo vivía, mirá. Primero, gané las felicitaciones, una distinción más por este final del arco iris. Qué maravilla, ¿no? Yo todavía no paro de sorprenderme, ¿no? Porque cuando cuestan las cosas, yo lo decía recién, ¿no? Todo lo que nos ha costado, dos años, un proceso. Y creo que eso es lo que hace que uno se forje más para poder emprender lo que requiere la obra, la pieza, el personaje, el rol a interpretar. O sea, parece que mi vida necesitaba toda esta adversidad, todas estas dificultades que impedían mí. Y bueno, evidentemente responde que cuanto más oscura es la noche, más cerca está la luz del amanecer, ¿no? Quiere decir eso, perseverar hasta conquistar, no abandonar la lucha. No, pero después el reconocimiento, después de toda esa lucha y todo ese traje en que tuviste que vivir, se disfruta el dolor. Sí, 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 la verdad es que además parece que, bueno, así tal como costó, digamos, el placer de poder interpretar, hace que sea mayor la felicidad, ¿no? Porque además de los compañeros de trabajo, el equipo que se formó, la convicción también de mi director, Ricky Pascu, que desde el primer momento confió en la idea esta loca de hacer la historia de la vida de Judy Garland, que no es una artista tan conocida en este momento, ¿no? Que fue el siglo pasado, era una mujer que más allá de interpretar, transmitía, y a eso me sume yo, a buscar más allá de la interpretación, transmitir esas emociones que seguramente despiertan algo en el espectador. Esa creo que es la misión del artista, ¿no? El premio a la trayectoria fue para la actriz Marilu Marini y para el ramazurgo y director Eduardo Tato Pavlovski. Muy bien, ahora...